Se inundaron en un abrir y cerrar de ojos, parecía un tsunami. Tras la emergencia en horas del mediodía de este sábado, las ambulancias comenzaron a llegar. El pánico hizo que ancianos, adultos y niños abandonaran la zona sin sus pertenencias. Ha sorprendido la magnitud de los lejes que eso nos ha dado. El personal guardia que estaba destacado aquí en el lugar, que en primer lugar es permanente, nos reportó que necesitaba refuerzos para la evacuación de los visitantes a la playa, aún los mismos propietarios de los radios han sido evacuados. El fuerte oleaje en la playa del Majahual dejó varias personas lesionadas y decenas de evacuados. Las inmensas olas golpearon con fuerza. Hemos tenido labores de rescate, más que todo, y evacuaciones de personas lugareñas y también personas que se encontraban en excursión en este lugar. A tempranas horas del mediodía fuimos alertados a eso de las 12 y 30 o a las 13 horas. Desde esa hora estamos operando como Cruz Roja. Las mascotas también buscaban salvar su vida. Fueron momentos de tensión donde los comerciantes y propietarios de negocios debieron tomar decisión. Es inteligente el salirse e irse, porque realmente, como le digo, no esperábamos esto. No esperábamos esta magnitud de agua. Dios sabe por qué. Nosotros hemos perdido mercadería. Todo lo que teníamos de venta se nos fue. Como puede ver, está fuerte la marea. Eso es lo que pudimos perder. ¿Valurado en dinero? ¿Cuánto podría ser? A 500 dólares. ¿Por qué no están dejando de entrar? No, miren, estos niños, ¿por qué no me le dicen de qué va a entrar? Porque a evacuar me vienen. Doña Cecilia, propietaria de negocio de comida, también sufrió la fuerza de la naturaleza. Abandonó la zona con su mobiliario. Uy, esto ha sido un caos total. Bueno, todos los ranchos. La verdad que aquí nadie se ha escapado. Todo de punta a punta. Han habido unos peores. Han habido personas golpeadas por el mar. Pero aquí, esto pues para nosotros, como dueños de propietarios de rancho, estamos calmados. Ahora los turistas, sí, inmediatamente se fueron. Lamentó que sus esfuerzos de buena parte de su vida se derrumbaron en segundos. Pulo unos 6 mil, 7 mil dólares. Porque los cuartos los ha destruido. Ha destruido parte de la parte de atrás, también destruyó. Esto solamente aquí, ya no digamos en la punta de la Bocana. En la Bocana sí han habido pérdidas bastante mayores. En medio de la amenaza de la naturaleza y hundidos en la preocupación por los daños causados y por rescatar parte de lo que les ayuda a obtener el sustento de su familia. El buen número de jóvenes y adultos de la playa El Majahual unían esfuerzo por desmontar las champas a orillas de la playa. Con imágenes de Adalberto Cruz, Claudia Cusco, Noticiero Hechos.